Les presento un mini video docente modular de la materia de informática 1, en donde vamos a ver cómo instalar OpenOffice. Mi nombre es Cristóbal Alejandro Espinosa y doy soporte TIC en el colegio Gutenberg-Schul. Bien, vamos a iniciar viendo qué es OpenOffice. OpenOffice es un software libre con aplicativos de ofimática. Esto quiere decir que son aplicativos que se utilizan dentro de la oficina para crear varias actividades e información propias de la oficina, como cartas, trabajos con hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones, etc. Entonces, muchos de este software es pagado y OpenOffice es un software de distribución gratuito. ¿Cuáles son las características de OpenOffice? La primera característica de todo producto es la calidad. OpenOffice es un producto que tiene más de 20 años en el mercado, millones de usuarios a su haber, y muy recomendado dentro de la comunidad, sobre todo de software libre. Es fácil de usar, ya que tiene un soporte de una comunidad de voluntarios que permiten trabajar en un ambiente amigable y resolver las dudas que tengamos de forma fácil. Trabaja con el concepto de Free Software. Esto quiere decir que el software que utilizamos no es pagado, sino que es un software gratuito y basado en la contribución del conocimiento, en el intercambio de conocimiento. Y esto hace que nosotros no tengamos que violar ninguna ley al utilizarlo tanto en el uso educativo, como personal, como de empresa. Es absolutamente libre su distribución, modificación y utilización en cualquier ámbito de la industria. Y por último, cumple estándares mundiales. Lo que avala la calidad del mismo. ¿De qué se compone el software? Tiene primero un procesador de palabras. Este procesador de palabras se conoce como Writer y viene a ser el equivalente a lo que conocemos en software propietario de Microsoft como Word. Entonces, Writer vendría a ser el equivalente al Word de Microsoft Office. Cal es una hoja de cálculo que permite tener el uso de procesadores y todos los trabajos estadísticos de la oficina. Exactamente igual que lo que hace el producto comercial Excel. Impress es un software que nos sirve crear presentaciones de multimedia. De hecho, esta presentación que estamos viendo en este mini video modular es hecho con Impress. No con Impress de OpenOffice. Tenemos otras herramientas. Draw que nos sirve para producir diagramas y ilustraciones en tercera dimensión. No es uno de los software más utilizados de OpenOffice. De hecho, es uno de los que menos utilización tiene, pero tiene muchas utilidades dentro de la empresa. Base para todo lo que es manipulación de bases de datos. Y Math permite crear ecuaciones en línea y obtener gráficos. Todo para trabajo en matemáticas. Estas son las seis bases del software OpenOffice. ¿Dónde encontramos? Ingresemos a nuestro buscador google.com Y ahí buscamos por OpenOffice En español. Nos va a direccionar en la primera pestaña a OpenOffice, a la página principal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la instalación? Descargamos el software, seleccionando las diferentes opciones. Seleccionamos también el sistema operativo con el que vamos a trabajar. Es muy importante la selección del sistema operativo. Y una vez que hayamos instalado, vamos a la pantalla principal de nuestro sistema y buscamos donde se encuentran instalados los programas de OpenOffice. Si estoy trabajando en Windows, va a estar dentro de la carpeta que se encuentran todos los programas. Vamos este momento a parar el mini video. Les invito a parar y realizar un repaso de lo que hemos aprendido. Yo voy a continuar. Hemos aprendido la definición de lo que es OpenOffice. Hemos visto las características de OpenOffice. Hemos visto los módulos que componen OpenOffice. Hemos visto la página web, el sitio web de OpenOffice. Cómo llegar al sitio web de OpenOffice. Cómo instalar el programa en diferentes sistemas operativos. Y por último, cómo ver los diferentes programas instalados. Si tienen cualquier duda, pueden comunicarse a mi correo electrónico alejandro arroba gsp.edu.es del Colegio Gutenberg Schull en Quito, Ecuador. Gracias.